¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de hacer daño después de utilizar el poder de Black Panther. Así que, vamos con el video. Ok amigos, para poder hacer este desafío, lo primero que tenemos que hacer es obtener el poder de Black Panther. Es este, así se ve. Está. Y lo que vamos a tener que hacer para hacer nuestro desafío es empujar o hacer daño. Hacer daño después de empujar. Entonces, activamos el poder de Black Panther. Y una vez que empujamos a alguien, si le hacemos daño, con eso ya contaría suficiente para hacer nuestro desafío. No está descabellado, está bastante fácil hacerlo. Realmente, espero que este desafío les sea bastante fácil en las listas de juego de Marvel. Ya que hay distintos juegos y van a estar en rotación. Entonces, va a depender de cuando vean este video cómo se puede hacer este desafío. Simplemente, hay que usar el poder de Black Panther. Una vez que estamos muy cerca de ellos, va a empujar a las personas. Y una vez que lo empuje, vamos a poder hacerle daño. El daño que nos va a contar para el desafío es el daño que inflijamos después de que los empuje la onda de choque. Que es esta onda que estamos viendo. Una vez que los empuje, ya empezamos a hacer daño. Y todo eso es lo que va a estar contando para nuestro desafío. Bueno amigos, espero que este video les haya sido de ayuda para que puedan completar el desafío lo más pronto y lo más rápido posible. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASOQV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye. Chao. Chao.